www.abclatino.com 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 Vamos a ir avanzando un poco con los acontecimientos de Latinoamérica y algunas noticias y vamos a ir ojeando la revista de ABC Latino totalmente bilingüe y multimedia del mes de julio y la vamos a compartir con todos ustedes. Pero vamos a comenzar con la editorial del día de hoy. Y en la editorial del día de hoy me gustaría hablar de un tema que todos tarde o temprano directamente o indirectamente tenemos que enfrentar. Y eso es el cuidado de otras personas o recibir el cuidado de otras personas. Son las dos caras de una misma moneda y todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida nos encontramos en una de esas dos caras. O estamos necesitados de recibir ayuda o tenemos que ayudar a quienes están necesitados. sean familiares, amigos, y entonces, ¿cómo es esa relación? A mí me ha tocado estar en las dos caras de esta moneda. Y es una danza que se produce que es muy rara. Es muy difícil de mantener el equilibrio entre qué es lo correcto hacer y cómo ayudar a otra persona y cómo aceptar la ayuda. Vamos a ir dando algunos ejemplos. Están aquellos que cuando necesitan recibir ayuda porque están en la cama, están imposibilitados, etcétera, etcétera, y dicen, no, 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 yo no necesito ayuda, yo me las puedo arreglar. Y sin embargo, la experiencia demuestra que sí necesitan ayuda y refunfuñan todo el tiempo. No, porque esto me pasa a mí, no tiene que ser. En lugar de concentrarse en recuperarse. O, por ejemplo, me ha tocado a mí, también, cuando yo necesito ayuda, el de quejarme de la ayuda que recibo. No, este no es el tipo de ayuda que yo necesito. Necesito que me ayuden de otra manera. Y no saben ayudarme. Sí, puede ser. Un poco hay en esto. De verdad, nadie conoce mejor que uno mismo cuál es lo que realmente lo ayuda a uno. Pero al mismo tiempo, cuando uno está imposibilitado, tiene que saber aceptar la ayuda que recibe. Imperfecta como es. Como lo es la vida misma. La vida misma es imperfecta y perfecta a la vez. Todo es perfecto, dicen muchas tradiciones espirituales. Y no se equivocan, porque todo lo que nos pasa es una enseñanza. Y tomar lo que recibimos cuando necesitamos ayuda es una enseñanza. La primera enseñanza es la de reconocer que uno necesita ser ayudado. La segunda enseñanza es la de recibir esa ayuda con humildad y con gratitud, aunque no sea lo que nosotros específicamente deseamos o querramos. recibirla recibirla con humildad y con gratitud. Pero vamos al otro lado de esta misma moneda. Y el otro lado de esta misma moneda es cuando nos toca ayudar a otros, dar ayuda. Están aquellos que, si hay una persona que tiene alguna necesidad, están ahí, están listos para hacer de todo. Y son muy, muy prácticos. Y dicen, no, no, yo te alcanzo esto, yo te hago esto. No, no, déjalo, no lo hagas. Yo me voy a ocupar. Y hacen todo. Y al hacer o querer hacer todo, no le dan la oportunidad a la persona que necesita un poco de ayuda, que se siente incapacitada por cualquier motivo, por una enfermedad, sea temporal, sea más larga, pero para poder desarrollar la capacidad de valerse a sí mismo. Cuando uno está con una discapacidad, una de las cosas más difíciles de aprender es el dejar de valerse a sí mismo. Estamos tan acostumbrados a poder valernos por sí mismos, por nosotros mismos, que nos cuesta mucho cuando hay una persona que constantemente trata de hacer todo por nosotros. Esa es una forma. La otra forma es la de ayudar como a nosotros nos parece. Y sin consultar, por ejemplo, con la persona que necesita recibir asistencia. Si alguien está en la cama y tenemos que ajustar las almohadas o las sábanas, ahí vamos nosotros, damos vuelta, ajustamos, sacamos la almohada, la ponemos como a nosotros nos parece. Estamos ayudando, pero sin consultar a la persona que necesita recibir esa ayuda. Ambas cosas son muy importantes. Y aquí hay enseñanzas para ambas caras de esta misma moneda, que tiene que ver con el ayudar o el recibir ayuda. Para el que recibe ayuda, ya lo acabamos de decir hace un instante, es aprender a recibir la ayuda que uno recibe con gratitud, con humildad. Para el que presta ayuda, para el que se ve en el momento teniendo que ayudar a otra persona que necesita o que tiene alguna discapacidad. La cuestión es distinta, es poder crear y saber qué tipo de ayuda brindar que realmente le ayude a esa persona y no nuestro propio concepto de lo que es ayudar. Lo que para mí puede ser una ayuda personalmente, cuando yo se lo quiero aplicar a otra persona que tiene una necesidad, puede no ser una ayuda real para esa persona. Entonces, para el que presta ayuda, también es una forma o es una posibilidad de aprender humildad. ¿Cuál es la humildad? La humildad de preguntarle a la otra persona, esto realmente, si yo hago esto por ti, ¿te ayuda o prefieres que lo haga de otra manera? Esa humildad que se aprende de un lado y del otro lado de esta cara de los servicios, son cosas que son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cosas muy arraigadas dentro de nosotros mismos. La noción de ser que tenemos. Y no voy a hacer un juicio de valor si es bueno o es malo. Pero tenemos una noción de ser tan arraigada que en el momento que nos enfrentamos con una dificultad emocional, física, que no nos permite actuar como veníamos actuando hasta ese momento, nos encontramos en zozobra y no sabemos cómo responder. Y cuando no nos consideran aquellos más cercanos a nosotros y que nos están prestando atención y ayuda, sentimos como que no valemos nada. Pues todo eso es solamente cosas de acá, de la mente, y no nos ayuda ni a mejorarnos ni a progresar. Es una oportunidad que tenemos nuevamente para practicar humildad y gratitud. Y del otro lado de la moneda, para aquellos cuando estamos en situaciones de tener que ayudar a otro, es el prestar atención cómo se puede ayudar a la otra persona, no lo que a nosotros nos parece, pero desde el punto de vista de esa persona, consultar, preguntar, anticiparse, algo que se perdió mucho en nuestras relaciones interpersonales. Muchos años atrás, por ejemplo, las escuelas secundarias en muchas partes del mundo, que no se perdió mucho en nuestras relaciones interpersonales, que no se perdió mucho en nuestras relaciones interpersonales, donde se aprendían oficios, donde se aprendía cómo soldar, plomería, electricidad, motores, distintos oficios vocacionales, eran parte de la educación. También había la tradición de aquellos profesionales, el plomero o el electricista, de adoptar a gente joven que fueran trabajando con ellos. Eso se perdió, se perdió muchísimo, pero lo que más se perdió es esa capacidad de poder transmitir cómo actuar y la de poder captar y anticiparse a qué es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque ¿quién es la persona que un plomero, un electricista, un albanil, cuando tiene un aprendiz, ¿cuál es el momento cuando el aprendiz se gradúa y se convierte en un compañero de trabajo? El momento que sabe anticiparse, el momento que sabe acercarle al oficiante, al plomero, al electricista, al gasista, la herramienta adecuada para lo que sigue. Eso es prestar atención. Eso es ayudar. No desde uno, sino ayudar desde la otra persona, lo que le puede ayudar a la otra persona. Lo mismo ocurrió, y también se fue perdiendo en estas sociedades modernas, con los estudios de enfermería. Porque en los estudios de enfermería, para ser un enfermero o enfermera realmente hábiles de ayudar, hay que salirse de uno mismo y hay que prestar atención a las necesidades de la persona que atendemos. No solamente a lo que nosotros sabemos que puedan necesitar, pero cómo ellos lo pueden recibir de la mejor manera para que sea fructífero. En un comienzo, cuando comenzó la enfermería, y tiempo atrás, en el siglo XIX, gracias a esa mujer tan comprometida que fue Florence Nightingale, la que comenzó lo que se considera la enfermería moderna, al vivir la guerra de Crimea. Ella comenzó a juntar a las mujeres y a darles el oficio de poder asistir a los heridos. Muchas cosas se han perdido, pero volviendo al presente, lo importante es reconocer, me parece a mí, que en cualquier momento de nuestras vidas vamos a estar de un lado o del otro lado de la misma moneda, o vamos a necesitar recibir ayuda de otros, o la vida nos va a poner en una situación en la que debemos brindar asistencia a otro semejante. y ambas oportunidades, me parece a mí, son una posibilidad exquisita para aprender humildad y gratitud. Gracias. Y esta es la editorial del día de hoy. Y estamos aquí, seguimos en ABC Latino, la revista al aire, estamos en esta segunda semana del mes de julio, y ya saben todos que la segunda semana es la semana que hablamos de bienestar, y por eso que ya tenemos aquí con nosotros como todos los meses a nuestra psicóloga holística Dora Inés Grosso García. Bienvenida, Dorita, ¿cómo estás? ¿Tienes el micrófono cortado? Vamos a ver si le damos paso a ese micrófono. Ahora sí, bienvenida nuevamente, Dorita. Muy bienvenida. Sí, y realmente es una bienvenida porque creo que te estamos pillando así recién llegada bajándote del avión prácticamente, ¿verdad? Sí, yo llegué a esta madrugada aquí a Colombia, estoy acá en el apartamento con mi madre en Bogotá, y estoy pues acá tratando de cumplirles un poco a mis fans. Muy, me parece muy, muy bien. Me parece genial y vamos a hablar un poquito de, bueno, tú acabas de llegar a Colombia. Quizás te comprometamos para que estés en otro programa durante el mes para que nos hables un poco más de tu experiencia en Colombia, cómo la estás encontrando y todo eso. Pero vamos primero a bienestar en la revista del mes de julio, ¿verdad? donde tú hablas de un tema pero súper, súper importante como lo es el azúcar y sus efectos en la salud. Cuéntanos así un poquito cómo es esto del azúcar, porque yo tengo entendido que el azúcar puede ser bueno o puede ser malo. Hay azúcares buenos y hay azúcares malos. A ver si nos esclareces un poquito cómo es este tema. Hemos venido, si nos han seguido pues y los que no han estado antes, en el anterior mes hicimos el artículo con respecto a la glucosa, o sea, todos los beneficios que tiene la glucosa y cómo hemos come la glucosa y cuáles son, como dice Rob, las azúcares buenas. Entonces, ya debíamos hecho ese análisis, sin embargo, pues yo les recuerdo las azúcares buenas son la glucosa que viene de los elementos, de las nutrientes naturales. Realmente, las otras formas de azúcar no son beneficiosas porque ya están procesadas, entonces lo que hace el organismo es simplemente utilizarlas como como una como una reserva. Entonces, realmente lo que las personas están haciendo o hacemos cuando consumimos azúcares que no son beneficiosos van a ir a las reservas donde se van a acumular, entonces se van a quedar en los órganos del cuerpo que ese es el problema más grande, se van a quedar en digamos en la masa muscular o se van a quedar en las partes donde la persona tiene más sensibilidad de acumular grasa. Entonces, el cuerpo naturalmente lo ve como un cuerpo extraño también puede tener reacciones de tipo inmunológico que esa sería importante tenerla en cuenta porque él recibe ese azúcar o esos nutrientes o esos alimentos esos edulcorantes los recibe y los va a volver como un enemigo entonces los va a ver como un enemigo entonces ¿qué hace? manda defensa para que el sistema inmunológico se defienda porque es un agente digamos externo y que no se puede complementar con el organismo entonces por eso empiezan a aparecer y empieza a desgastarse y aparecen unas series de situaciones y aparece la diabetes y aparecen todos estos tipos de patologías que pues se pueden revertir si usted tiene unos buenos hábitos y una buena dieta entonces ¿cuáles serían realmente entonces la recomendación? Evitar consumir productos que no sean naturales entonces hoy en día con todo el boom de la digamos que de la industria entonces vemos que todos no lo venden empaquetado no lo venden procesado no lo venden listo entonces eso ha facilitado de alguna manera tanto las cosas a las personas que ya ni siquiera se toman el trabajo de comprar alimentos naturales entonces esa es como la recomendación ¿no? utilizar el azúcar saludable de la fruta de las verduras de los cereales y tratar de consumir ese tipo de alimentos y lo otro tener precaución pues con todas aquellas cosas que consumimos que están procesadas ¿no? entonces porque todas van a tener azúcar de alguna manera hacíamos una reflexión de que uno de los de los conservantes más más grandes que hay es el azúcar entonces esas azúcares al conservar el agua el conservar el los alimentos y conservar todo lo que lo que en ella se ponga se se está se está utilizando para absolutamente la o la la gran mayoría de los de los alimentos ¿no? entonces desde las galletas del pan en todo lo que todo lo que está en un paquete ¿no? ese sería como como el peligro que tiene entonces no es que sea el azúcar no es que sea buena o mala sino que simplemente el organismo no la va a asimilar ¿no? y la va a volver simplemente una una reserva y lo que en este momento la mayoría de las personas queremos es liberar las reservas ¿no? Claro y Dorita hablando de eso como como preservativo ¿verdad? porque preserva los alimentos el usar miel en lugar de azúcar ¿es algo que es mejor ¿se paró? Ah te decía ¿me escuchas ahora Dorita? Sí ahora sí perfecto te estaba preguntando si como agente de preservación en lugar del azúcar utilizar miel es mejor por ejemplo cuando hacemos un budín en nuestras casas ¿verdad? llevan por lo general mucha azúcar exacto reemplazando ese azúcar por miel ¿es mejor o cómo es? Bueno si es una una muy buena recomendación es una buena punta tuyo el azúcar de que tiene la miel es un azúcar natural sin embargo pues hay que tener en cuenta que el azúcar que vamos a utilizar la miel que vamos a utilizar debe ser pura debe ser raw debe ser sin procesar porque pasa exactamente lo mismo tan pronto la miel es procesada filtrada o de alguna manera en ese momento se convierte en azúcar como la otra azúcar entonces ¿qué va a ser el organismo? también lo va a ver como un agente y se va a defender de ese de ese agente lo que tú dices es cierto podemos por ejemplo en nuestras recetas en la casa reemplazar en las azúcares por que usamos por miel ¿no? hay frutas que son las frutos secos por ejemplo se utilizan mucho para hacer los para hacer los postres no necesitas ponerles azúcar sino puedes ponerles dáctiles o les puedes poner frutos frutas secas frutas no frutos bueno frutas secas y ellas su azúcar natural y se la van a agregar al alimento y no necesita ponerle nada más eso sería así era como las antiguas en la antigüedad conservaban y hacían las las mermeladas todos los los conservaban las frutas porque había una gran producción entonces las dejaban en en sus las las cocinaban y las dejaban y ellas no se dañaban ¿por qué? porque tenían mucha azúcar entonces por ejemplo hoy en día muchas personas pueden utilizar ya lo pueden comprar ya la la fruta seca y también viene lista para que usted la utilice sin tener que utilizar azúcar entonces por ejemplo viene conservantes de de manzana conservantes de de frutas de las más dulces y el limón ¿no? el limón también unido a esto ayuda a preservar las cosas entonces no necesitaríamos poner tanta azúcar claro y un un detalle también tú hablas de frutas secas y me gustaría hacer la diferencia entre lo que son los frutos secos de la fruta confitada porque muchas veces cuando vamos a comprar para los pasteles o los budines de fin de año con frutas y otras cosas encontramos la fruta confitada en los supermercados en las despensas pero la fruta confitada es otra cosa está llena de azúcares agregados si no no tenemos que utilizar el azúcar natural o sea no 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 las confitadas exacto muy buena aclaración porque son las que ya esas ya les han agregado azúcar y precisamente esa es el digamos que la paradoja porque teniendo nuestras frutas nuestras frutas naturales que están las podemos comprar secas y utilizarlas la industria ha utilizado ese recurso y la ha vuelto y la ha comercializado entonces imagínense a algo que se usaba tradicionalmente desde la antigüedad ellos lo volvieron también un un producto industrializado o sea cogen la fruta y le agregan más azúcar y que normalmente esa no es fruta real eso son lo que sé lo que sé de donde vienen esos confitados es de las de las de las resistidos de la fruta o sea ellos por ejemplo cogen los residuos de la naranja cogen las cáscaras y todos los residuos de los de las manzanas de todo y las las compactan y les ponen azúcar para que tengan el sabor y les ponen sabores no son reales entonces es importante leer las etiquetas de lo que compramos eso sería lo más importante yo creo claro leer leer las etiquetas siempre para saber qué producto compramos y a ver acá los que nos siguen por el canal de YouTube pueden ver en las páginas aquí 12 y 13 de la revista de julio esta nota de Dora Inés Grosso García sobre el azúcar y sus efectos adversos en este caso en la salud si quieren ver los efectos positivos del azúcar natural en la salud los remito a la revista del mes de junio donde van a poder leer sobre eso y también por supuesto está el vídeo donde Dorita nos explica aún más todos estos conceptos como recordatorio pueden encontrar la revista de cada mes en www.abclatino.ner en la sección multimedia la revista y ahí van a ver todas las revistas que han estado saliendo hacen un clic totalmente multimedia y bilingüe y si la quieren recibir todos los meses nos escriben a info arroba abclatino punto net y nos dicen que quieren recibir la revista y la van a recibir en sus casilleros de email Dorita hablando del azúcar y todo esto y de los budines ¿te gusta cocinar a ti? Sí, claro yo hago yo a mí me gusta hacer postres naturales realmente no no desde hace muchos años yo tengo estos hábitos porque mis hijos para cuidarles la salud y para todo uno de mis hijos tenía tendencias a ser obeso entonces yo teniendo tuve que tener en cuenta muchas cosas de estas para para poder que mantenerle su peso y todo y entonces aprendí también a cocinarle sin tanta azúcar sin tantas cosas porque porque eso es lo que de alguna manera lo subía de peso y él ahora se mantiene bien está y también lleva una dieta natural de lo que a mí me gusta hacer por ejemplo las compotas entonces son muy fáciles de hacer que es la fruta natural la fruta la manzana las podemos hacer cuando hay cosecha entonces tomar las frutas que ya tenemos y mirar las recetas que son muy sencillas muy fáciles y las podemos esto ayuda no no es un alimento sino es un carbohidrato algo que es azúcar natural carbohidrato y que va a mejorar la salud también nos va a mantener equilibrados entonces sí esa sería antes de terminar yo quiero hacer nota de que en este artículo precisamente yo les hago ver el peligro de usar los edulcorantes que son que reemplazan el azúcar o sea el azúcar light tengamos mucho cuidado con este término y con estos alimentos que hoy todo le aplican light entonces ¿por qué? porque están hechos con espartame y con otros productos que son químicos entonces hay que leer también muy bien de que cuál es el origen porque hay una una hermosa planta que es la stevia que la podemos utilizar también naturalmente para endulzar es muy económica hoy en día ya la venden en el mercado las hojas y las podemos utilizar y en lugar reemplazar por 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 esos edulcorantes que ya vienen tan procesados entonces eso es como para finalizar el apunte que dato que dato tan interesante la stevia y si no me equivoco corrígeme por favor hay un edulcorante que tiene un nombre parecido al de la planta sí pero entonces hay que leer porque si ya está procesado vuelve a ser igual porque están extraídos el azúcar de esa stevia y han hecho una una polvo que que imagínate para volverlo blanco si es verde en la la stevia es verde entonces imagínense van a tener estamos haciendo lo mismo entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de de reemplazos sobre todo las personas que tienen diabetes que ya les están dando este tipo de recomendaciones y ellos utilizan esa azúcar y lo que hace esta azúcar es crear más ansiedad y no les está mejorando la calidad de vida entonces es importante que le pongamos atención a esto que interesante todo esto estos temas de bienestar como siempre Dorita muchísimas gracias había alguien que dijo alguna vez que los remedios para cada enfermedad que tenemos se encontraban en las plantas que estaban a nuestro alrededor no recuerdo quién dijo eso pero bueno hoy en día en las grandes ciudades es difícil encontrar las plantas a nuestro alrededor pero también tenemos más acceso a las plantas que nos llegan de otros lados así que tú nos diste un lindo tip este dato sobre la planta de stevia yo no la conocía no la conozco así que voy a ver si si la puedo buscar y encontrar y utilizarla un poco en en las cosas en los postres son hojitas también en forma de hojas y tú la tú pones a hervir el agua haces una infusión hierves el agua y la pone pone las hojitas ahí y ellas sueltan el dulce dice es extremadamente dulce es muy buena y lo que pasa es que eso depende también del gusto de cada persona y lo mismo la miel hay que usarla con 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 moderación con moderación porque también es azúcar sin embargo pues es muy más natural que la otra azúcar bueno Dorita muchísimas gracias te agradecemos infinitamente apenas llegada esta madrugada a tu tierra natal Colombia disfruta de tu madre muchísimo muchísimo y por supuesto disfruta de todo lo bello que tiene Colombia muchas gracias avísanos a tu regreso y vamos a ver si te invitamos esta vuelta la próxima para que hables sobre tus experiencias en Colombia con mucho gusto me encanta escucharlo feliz día para todos igualmente para ti chau chau bye gracias y estamos acá en ABC Latino la revista al aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie WBKR y por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio Network la radio pública de esta región que cosas tan interesante lo que nos decía Dora sobre el azúcar y este dato que yo no lo conocía realmente sobre la stevia la planta ¿verdad? es buena cosa y también para aquellos que escuchaban y que les gusta hacer postres o budines a mí me gusta cocinar les voy a dar un tip o un dato a ver para aquellos que quizás no lo conozcan todavía y es ¿vieron cuando ustedes hacen un budín y le agregan frutos secos? generalmente esos frutos secos al hornearse van hacia el fondo del budín y quedan más o menos ahí en el fondo del budín y no esparcidos por toda la torta como uno prefiere el dato para hacer que queden esparcidos por toda la toda la torta es antes de incorporar los frutos frescos a la mezcla del budín de la torta que estemos haciendo pasar esos frutos frescos por harina pasarlos por harina para que le quede una capita finita así de harina y en ese momento una vez que se pasan por harina ahí incorporarlos y mezclarlos en la masa en la preparación en la mezcla del budín y eso va a hacer que no se vayan inmediatamente al fondo cuando se están horneando sino que queden distribuidos un dato de cocina para aquellos que les gusta preparar budines y postres quizá alguna vez tengamos que tener una sección aquí de recetas fáciles de hacer y sabrosas vaya a saber de todas nuestras distintas culturas porque algo fabuloso de nuestras culturas latinoamericanas es que en cada región hay platos pero excepcionales muy muy ricos muy tradicionales y y no se conocen generalmente sería lindo conocerlos a todos pero muy bien vamos a seguir con este programa y vamos a hablar un poco de la revista del mes de julio y en la revista del mes de julio en la tapa de la revista del mes de julio vamos a tenemos hacía mucho tiempo que no cambiábamos siempre poníamos una obra de arte hasta el mes pasado el mes de junio en la edición de julio y para aquellos que nos siguen por youtube y pueden ver este programa también en nuestro canal de youtube entonces van a ver que tenemos en nuestra tapa dos viajeros que están recorriendo la ruta panamericana esa ruta tan larga una de las rutas más largas de todo el mundo que va desde Alaska hasta Ushuaia en la Patagonia y estos dos viajeros comenzaron su viaje en la Patagonia subiendo y recorriendo todos los países de Latinoamérica en la tapa están Lisa y Bauti en su carro y hay una nota de mundo nómada donde ellos nos van contando cómo fue toda su trayectoria fíjense que les pasó de todo porque en medio de toda la travesía les agarró la pandemia tuvieron que estar estancados por un buen tiempo como todo el mundo durante la época de pandemia sus aventuras durante la pandemia ¿verdad? luego comenzaron su viaje y ellos comenzaron su viaje en un Renault 4 van a poder ver unas fotos dentro del artículo de esa Renauleta que les quedó corta cuando digo corta es porque ellos viajaban también con sus pets con sus perros dos perros y ellos dos muy chiquita y la potencia de la Renauleta no era tal de poder subir las grandes montañas que hay en nuestros países del sur así que en un momento se vieron ante la obligación de cambiar de vehículo y se cambiaron a uno de esos buses escolares y también van a poder ver las fotos sobre eso en la travesía mientras tanto adoptaron a una perrita nueva se casaron perseveraron y los encontramos en Nueva York cuando llegaron al estado de Nueva York en su subida al norte y tuvimos la ocasión de compartir tiempo juntos y aquí que está la nota en la revista en las páginas 10 y 11 de Mundo Nómada viajeros panamericanos Lisa y Bauti donde nos hablan de sus experiencias realmente se las recomiendo la otra nota que es muy interesante para seguir es la nota de inmigración ¿por qué menciono la nota de inmigración? porque nuestro abogado de inmigración Roberto Fue nos habla y nos explica también en los vídeos en inglés y en español nos explica la relación entre los inmigrantes y los impuestos y esto es algo muy muy importante y muchas veces nosotros los inmigrantes no lo sabemos pero en este país con todos los vaivenes que existen respecto a la inmigración y el estado inmigratorio de nuestros hermanos de nuestros compatriotas acá en este país uno siempre está por supuesto todos tenemos que trabajar y todos también tenemos que emprender cosas para poder ganarnos el sustento mientras estamos en este país y los latinos somos muy emprendedores y él nos explica cómo los latinos que aunque su situación inmigratoria no esté definida tienen que dedicarse a pagar los impuestos y por qué por qué porque en el momento de legalizar los papeles en el momento de hacer los trámites eso los va a ayudar poder mostrar que mientras estaban acá trabajando pagaban impuestos y hay un dato muy poco conocido y esto es del IRS que es la oficina de impuestos del país este del norte y es que ellos realmente no les interesa el estatus migratorio de las personas lo único que les interesa es que si uno trabaja y gana dinero que sea declarado y que lo pague y cómo se hace esto verdad cómo se hace para no despertar alarmas y las cosas que las preguntas que se deben estar haciendo en este momento ahí están en este artículo de la revista de julio por el abogado de inmigración Roberto Fuchs hay un número de impuesto un número legal que se puede obtener y léanla en las páginas 16 y 17 de la revista de julio el otro artículo que me parece a mí que es algo muy muy interesante es el de patria grande el de patria grande hablamos de algo que en su momento unas varias semanas atrás salió en algunos medios informativos sobre todo los latinos y luego se olvidó y el título de esta nota en patria grande se llama de las entrañas de la pachamama y nos referimos a estos cuatro niños indígenas que volaban con su madre por la Amazonia colombiana y el avión cayó de pique y se estrelló en la jungla de la Amazonia colombiana y pereció el piloto otro pasajero y la mamá de los niños también pereció y esos cuatro niños indígenas deambularon por la jungla perdidos por 40 días hasta que fueron encontrados y fue todo un esfuerzo conjunto entre los pueblos originarios los pueblos indígenas de esa región y el ejército colombiano y fueron los pobladores indígenas quienes finalmente descubrieron a los niños y el ejército a través de helicópteros les bajó alimentos comidas pero estuvieron 40 días sin alimentos alimentándose de la sabiduría que ellos tenían y de su relación con la selva con la pachamama con la madre tierra y yo me quedo y les adelanto con algo que uno de los líderes del pueblo indígena que los encontró en la selva dijo en su momento los espíritus de la selva fueron benévolos al final y la madre naturaleza los devolvió algo muy muy hermoso una muy linda historia que pueden encontrar en la revista de julio en las páginas 6 y 7 también en la revista de julio van a poder encontrar en la sección de educación algo muy interesante y tiene que ver con el mes de la independencia aquí ¿por qué? porque nuestra escritora la fundadora y directora de la escuela bilingüe Montessori Castle Island escribe sobre qué es ser independiente y ella nos dice que el estudiante independiente se convierte en el adulto independiente y que lo importante en la educación de los niños es aprender es que ellos aprendan y que se les enseñe a maravillarse ante la vida a abrirse ante lo desconocido a querer investigar a querer profundizar a querer conocer cada vez más no solamente a llenarlos de información sino a que tengan ese espíritu que ya traen todos los niños consigo cuando vienen a este mundo y es el de fascinarse por lo desconocido lo nuevo el estudiante independiente se convierte en el adulto independiente y todas estas son algunas de las cosas que pueden encontrar en la revista de julio nuevamente en www.abclatino.net la sección multimedia la revista y ahí van a encontrar todas las revistas o escríbanos a info arroba abclatino.net y los vamos a incorporar en nuestra lista de distribución y todos los meses a comienzos del mes van a recibir la revista totalmente bilingüe y totalmente multimedia y vamos a cerrar el día de hoy con algunas noticias de nuestra hermosa latinoamérica vamos a ir con una noticia con una noticia bien positiva que me causó me llama la atención y me causó mucha alegría por lo menos a mí y esta noticia viene de Brasil saben que Brasil este año tiene su nuevo presidente Lula da Silva un hombre con mucha experiencia política un luchador por la patria grande de Latinoamérica y comprometido con la defensa del medio ambiente con la defensa del Amazonas y con la integración sudamericana pues bien la noticia que nos llega de Brasil es que la deforestación de la Amazonia cayó el 33.6% en el primer semestre de este año el área bajo alerta por deforestación en la Amazonia cayó el 33.6% en el primer semestre de 2023 después de cinco años consecutivos de máximos informó este jueves el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Brasil esta es una información pero muy muy importante ¿por qué? porque el Amazonas es el corazón del mundo ¿verdad? entonces esta es una una noticia muy muy importante la ministra del medio ambiente continúa esta nota Marina Silva destacó que estas cifras son el resultado de recursos para implementar las decisiones políticas tomadas desde que asumió el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva el primero de enero pasado ella dice la decisión política es la de enfrentar el tema del cambio climático y combatir la deforestación para lograr los niveles de deforestación cero en el 2030 dijo Silva según la agencia de noticias Europa Press Silva añadió que los decretos firmados por Lula en el primer día de su gestión comenzaron a recuperar las atribuciones y competencias de los órganos de control ambiental revirtiendo el apagón institucional que se instauró en el sector esto da autonomía para que podamos tener un equipo que sepa qué hacer cómo hacerlo y cuándo concluyó Silva una noticia muy buena muy positiva aquí de nuestra América del Sur y estoy leyendo aquí un poco las noticias vamos a ver si encuentro algunas otras noticias positivas no es tan fácil encontrar noticias positivas pero vamos a ver algo acá hay una una noticia muy interesante que nos llega de Argentina Argentina construirá su primera fábrica de baterías de litio y Bolivia comenzará a exportarlas en 2025 vamos a ver nos quedan unos minutos si podemos leer algo de esto mientras estamos acá mientras me están diciendo aquí algo de los de los micrófonos yo creo que estará todo bien y dice la primera fábrica de baterías de litio en Argentina saben que Argentina Bolivia y Chile tienen las la producción de litio o las reservas de litio más grandes del planeta es bueno que ahora no solamente las extraigan y vendan el litio sino que también agreguen el valor agregado a la materia prima construyendo sus propias baterías la primera fábrica nacional de celdas y baterías de litio que se pondrá en marcha entre fines de agosto e inicios de septiembre en la ciudad bonaerense de la plata tendrá capacidad para abastecer de energía hasta 2.500 viviendas y 400 vehículos eléctricos afirmó Roberto Salvareza presidente de los directorios de yacimientos petrolíferos fiscales litio la producción de baterías de litio en el país es un gran proyecto con el que Argentina podría contar para 2024 con aproximadamente 100 megavatios hora al año de capacidad de almacenamiento en materia de ion litio estos 15 megavatios hora al año que tiene de capacidad nuestra planta es la capacidad de almacenamiento para 2.000 a 2.500 viviendas o para 300 a 400 vehículos eléctricos precisó el funcionario en referencia a la capacidad de producción que tendrá la futura fábrica de la plata a esa planta se sumará una nueva en la provincia de Santiago del Estero que está en pleno desarrollo y es 5 veces más grande destacó Salvareza con lo que estimó tendrá capacidad para abastecer de energía a 10.000 viviendas o 1.500 a 2.000 vehículos y estas son algunas de las noticias lindas agradables lindas para contar lindas para informarse del día de la fecha y así es como les dejo con un dato de aquí cerquita y esto es que el miércoles 12 de julio ya apenitas ahí nomás el miércoles 12 de julio a las 6.45 en el 2.18 de la Church Street en Poughkeepsie se va a hacer un taller hablando de cómo obtener tu carnet de Nueva York el carnet del permiso de Nueva York a las 6.45 12 de julio 2.18 Church Street y así nos despedimos hasta la próxima semana chao esto es la revista al aire una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net abril no 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 Gracias por ver el video.